Y te lleva a nuestro WhatsApp, en donde dice, me gustaría recibir información de sus suelas. Le das enviar y te mandaremos toda la información que necesitas saber acerca de nuestros productos. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal una vez más. Les mando muchísimos saludos desde la Ciudad de México. No olviden suscribirse para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Dale click en suscribirte, aplastas la campanita y ya te llegarán todas las notificaciones de nuestros nuevos videos. Recuerda que estamos haciendo unas rifas y vamos a hacerlas una por mes. Y pues si ustedes siguen viendo los videos, vamos a hacer dos por mes. Pues como agradecimiento por todo el cariño y por el tiempo que nos dedican viendo nuestros videos. Bueno, el día de hoy les voy a enseñar a hacer estos zapatos, que son con cinta elástica. Una suela de plataforma muy linda. Es muy fácil y bien, bien rápido. Espero te animes a hacer este proyecto junto conmigo y vamos a comenzar. Vamos a utilizar pegamento para calzado. Resorte. Resorte. Activador o limpiador de suelas. Nuestra horma. Y el material estrella con el que le vamos a dar forma a nuestra sandalia es este material. Entonces, vamos a comenzar a trabajar. Voy a poner mis plantillas y mi suela. Yo estoy utilizando esta suela que es de plataforma. Está muy linda, no pesa nada. Y bueno, también si no saben dónde adquirir esos materiales, pues los pueden adquirir con nosotros. Vamos a hacer un número 25 centímetros que, si tú tomas tu regla de aquí a acá, son 25 centímetros que en pulgadas, ahora te digo, son 9 pulgadas y media, ¿ok? Bueno, ahora vamos a necesitar dos tiras de 18 centímetros y cuatro tiras de 16 centímetros. Ay, perdón, me siento muy, muy constipada todavía. Entonces, necesitamos, como ya les dije, nuestras cuatro tiras, que son dos para un pie, dos para otro pie. Y la tira que va a ir de aquí hacia acá, debe medir sin estirar demasiado. Sin estirar demasiado y sin que quede flojo, ¿ok? Vamos a medir. Ahora te digo de una vez, para que tengas todas tus tiras. 18 centímetros también, que es del tamaño de las grandes. Ahora sí, sin más, vamos a comenzar. Del centro hacia atrás va a medir tres y de este lado cuatro centímetros. Ajá, y de la punta hacia adelante vamos a dejar ocho centímetros y ocho centímetros hacia adentro. Ajá. Y ahora vamos a comenzar a pegar. Entonces voy a poner mi horma. Ay, me van a disculpar, la verdad es que me siento mal, pero... Ok, vamos a poner aquí mi horma. Y voy a poner mi material. Me voy a... Era un poco incómoda, pero... Ajá. De tal suerte, y lo vamos a acomodar, no recto, sino le vamos a dar forma. De tal suerte, que quede aquí acomodado. Ajá. Y lo vamos a pegar. La siguiente tira, la vamos a pegar también, acá en nuestro calzado. Y va a quedar así. Ajá. Entonces, estoy muy incómoda de esta manera. Voy a pegarlas y ahorita nos vemos. Ya que estén pegadas, si te quieres adelantar esta, vamos a marcar aquí en nuestra horma también. Bien, entonces la vamos a poner aquí. Y vamos a colocarla hacia acá, hacia adelante. La vamos a estirar un poquitín. Ajá. Y va a ir aquí, acomodadita. Mira, ya está pegado. Aquí puse la primer tira, seguida de ella la segunda tira. Y tocando con esta, la tercer tira, y aquí vamos a dejar un huequito en el pie. Es importante que tú pongas pegamento en la plantilla y también, aquí, pegamento en la plantilla. Y también, pegamento a tu material. Ajá. Para que esto se adhiera de una excelente manera. Y no vayas a tener un contratiempo que se te vaya a salir el zapato, se te vaya a abrir o cualquier cosa. Que tú vayas a donde vas, muy tranquila, que tu zapato va a estar perfecto. Bueno, entonces lo vamos a dejar así tantito y vamos a tomar nuestro resorte. Aquí el resorte tiene una costura, este es el revés y este es el derecho. Lo vamos a poner por el derecho a un dedo más o menos de grosor. Vamos a poner nuestro pegamento. Ajá. Y dejamos dos dedos y ahí es donde vamos a entrar. Ajá. Y yo entro acá hasta dos dedos. Dos dedos y dos dedos. Ajá. Ahora vamos a girar. Del otro lado hacemos lo mismo, ¿ok? Vamos a poner pegamento, el pegamento acá, ¿ok? Dos dedos. Por aquí. Los deditos. Estos están más abajo. ¿Ok? Y esperamos a que seque. Una vez que ya está seco le vamos a dar calor con una pistola del cabello. Y ya que tengamos calor vamos a continuar. Tengo mi lavador y vamos a tomar una estopa, una muñeca, una estopa o una muñeca o una servilleta. Y vamos a limpiar. ¿Por qué se limpia el calzado? Porque lo desmoldan con grasa, con silicón. Entonces, esto está lleno de grasa, más el manoseo y todo. Queremos quitarle todas las impurezas para que nuestro calzado pegue bien, ¿verdad? Entonces, esta es la intención de poner el lavador. Si tú no sabes dónde adquirir tus materiales, recuerda que puedes recurrir a nosotros y te vendemos todos los materiales que necesitas. Bueno, recuerda hacerlo en un lugar abierto porque pues huele un poquito feito, ¿no? Y pues no es bueno estar oliendo estos productos. Pero bueno, como lo vamos a hacer rápido, no pasa nada. Ahora, este fue el primero que le puse el lavador. Entonces, lo que hacemos es tomar un poco de nuestro pegamento. Y siendo muy generosos, vamos a poner pegamento en todo, en todo, en todo. Y ahora haremos lo mismo con el otro, la otra suela. Ponemos pegamento también. Y cuando estén listos, pues nos volvemos a ver. También le van a poner pegamento. Ahora le sigo para que avancen a todo esto. A todo. Déjenlo como si fuera un espejo. No sean codos porque el éxito depende de tener muy bien aplicado nuestro pegamento. Entonces, vamos a hacer así. Si fijan, es como un espejo. Entonces, vamos, vamos, vamos. Dando, dando, dando. Este material que pusimos para hacer nuestra chinela, para darle un nombre. Es muy noble. Por eso es que es muy fácil hacer estas sandalias. Y quedan bien bonitas. Entonces, este... Hay zapatos muy caros y muy bonitos, pero aquí lo padre es decir, yo me hice mis zapatos. Y además que si no tienes un ingreso, pues esta es una buena opción para que hagas negocio. Ahora, vamos a darle calor con nuestra pistola del cabello y también le vamos a dar calor a esta parte para que se active. Y una vez que esté activado, lo que vamos a hacer es entrar de la suela, del talón hacia acá. Y vamos a irlo aplastando para que se adhiera. Ajá. Y, pues básicamente es todo. Entonces, le voy a dar calor y ahora te muestro cómo queda. Mira, así es cómo quedan nuestros zapatos. Y a propósito, dejé este huequito para que tú veas que es muy importante que le pongas pegamento en todo alrededor. Si tú no le pones pegamento, se te va a abrir. Yo esto, o sea, sí tiene pegamento, nada más que me falta darle calor para que esto se adhiera, pero lo dejé así para que ustedes vean. Que es muy importante darle calor. Este es el resultado final de nuestro calzado. Ya está bien pegadito. Mira cómo queda. Está súper lindo. Es muy fácil, muy rápido y muy económico. Espero te animes a hacer este proyecto junto con nosotros. Gracias por visitar nuestro canal. No olvides suscribirte. Y hasta la próxima. No olvides suscribirte aquí en YouTube. También agréganos en Facebook y en nuestros grupos, la Casa de Pau Crochet y Zapatos Tejidos. Y en nuestro otro grupo que se llama Todo en Chapa de Oro. Ahí encontrarás nuestras promociones y descuentos. Gracias. 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 Gracias.